Yo no tomo vino ron No tiene veneno, no nos da razón Ay dame curache, Napoleón Ay dame curache, Napoleón Esa es la gran alegría, porque no nos da razón Ni de noche ni de día, el curache Napoleón Esa es la gran alegría, porque no nos da razón Ni de noche ni de día, y que licor Felicóptero está bueno, el de Napoléon, no tiene veneno, no nos da razón. Ay, dame curate, Napoléon, ay, dame curate, Napoléon, sabor. Dale duro ese tambor, que reviente con el día, porque con ese licor no hace falta la comida Dale duro ese tambor, que reviente con el día, porque con ese licor no hace falta la comida Que licor tan bueno el de Napoleón, no tiene veneno, no nos da ratón Que licor tan bueno el de Napoleón, no tiene veneno, no nos da ratón Ay dame curache, ay dame curache, ay dame curache, ay dame curache, ay dame curache Si la mar fuera de ron y la orilla de cerveza, me tirara de cabeza como pájaro huchón Si la mar fuera de ron y la orilla de cerveza, me tirara de cabeza como pájaro huchón Que licor tan bueno el de Napoleón, no tiene veneno, no nos da ratón Que licor tan bueno el de Napoleón, no tiene veneno, no nos da ratón Ay dame curache, ay dame curache, ay dame curache Gracias por ver el video